... Renault, las competencias que tenemos en el ámbito nacional son un resorte o decisiones del país. El Dakar es otra competencia, otra competencia que no solamente es vista por los argentinos, sino por muchos, muchos millones de personas en el mundo y con un vehículo que no es solo vendido en Argentina, sino que es vendido en todo el mundo. Es un auto que es considerablemente mejor que el que teníamos, el motor, el chasis, el peso. Así que el objetivo, por supuesto, va a ser mejorarlo del año pasado, entre los diez, pobre Emiliano, pobre José. Pero bueno, es eso a lo que vamos a buscar este año por el Rerogar. Intentamos transmitir nuestra utilidad de marca. Y creo que el espíritu de este proyecto, el espíritu de nuestros pilotos, transmite muy bien el espíritu de nuestra marca. Y es a mí lo que me interesa mucho también, es que nuestros clientes, los argentinos, piensan en Renault como una marca que sabe tomar desafíos, que sabe alcanzar desafíos, que sabe ponerse a riesgo para hacer cosas extraordinarias. Y para este nuevo Dakar, realmente el objetivo que nos han puesto la gente de Renault es bastante alto. Pero bueno, estamos para eso, hemos trabajado desde hace ya más de dos años en esto, así que hoy creemos con Emiliano que tenemos la herramienta como para poder avanzar, así que a eso vamos. De ese puesto 14, que nos ha quedado muy contentos, podemos decir de que ahora estamos entusiasmados con más. Y si bien sabemos que es una carrera muy difícil donde están los mejores equipos del mundo, este año, gracias a la ayuda de Renault Port Technologies, hemos recibido asistencia técnica de algunas de las cosas que creíamos que teníamos que mejorar después de que terminamos el Dakar pasado. Y creo que mejoramos mucho nuestra data. Yo creo que ya es posible, si las cosas salen como el año pasado, si tenemos la misma confiabilidad de nuestra data que tuvimos el año pasado, creo que es concreta esa posibilidad de estar dentro de los 10, 10 nos entusiasma a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!